Hola, mi nombre es Carolina Slim, soy cantante, compositora e intérprete. Qué alegría da decirte a ti. Les voy a contar un poquito sobre mi historia, cómo comencé en el canto, por qué fue que me llamó mucho la atención la música. Y es muy curioso, bien dicen que los primeros años, cuando eres chiquito, cuando tienes cuatro o cinco años, empiezas a jugar y descubres qué es lo que te gusta. Puede ser, juegas con tus Legos y dices, ay, yo quiero ser arquitecto. O a lo mejor pintas muchísimo y dices, ay, yo quiero ser este pintor. Pero a mí me pasó algo curioso. Yo escuchaba música por mi papá. Siempre lo cuento, siempre, pues es lo principal, ¿no? Mi papá escuchaba mucho música, boleros, música clásica. Pero además, él cantaba y cantaba muy bonito. Entonces dije, es que qué voz tiene mi papá. Pues es que yo quiero cantar como él, ¿cómo le hace? Y tenía como cinco, cinco o seis años cuando me regaló un disco de Eugenia León. Y era de Cricri. Eugenia León interpretando música de Cricri. Y cuando lo escuché, tuve como muchísimas sensaciones. Fue desde alegría, tristeza, miedo. Y cuando mi papá llegaba de trabajar por las noches, mi hermano y yo lo que hacíamos era, nos disfrazábamos con las cobijas. Bueno, no me pintaba, pero nos disfrazábamos. Nos poníamos chanclas. Según ya teníamos nuestro superatuendo para hacerle el show a mi papá. Nos parábamos en la cama, tomábamos el control, que era del radio. Y ya le cantábamos a mi papá. Pero era con Eugenia León. Y también a mí me regaló un disco de Timbiriche. Y yo, guau, es que son niños y cantan, está increíble. Guau, yo quiero ser como ellos. Y pues mi hermano y yo todas las noches lo que hacíamos era realmente hacerle un show y prepararlo. Y me encantó todo eso. También mi hermano cantaba, pero de hecho él cantaba mejor que yo. No sé qué le pasó, pero ahora es muy desafinado. Sin ofender, hermano. Y este, pues bueno, esa fue como mi historia de chiquita. En los trayectos, cuando íbamos a algún viaje, mi papá manejaba. Estábamos mi hermano y yo. Y mi papá cantaba. Y precisamente cantaba mucho la canción de Cielo Rojo. Y mi hermano y yo estábamos a su lado cantando. Y yo, es que a ver, ¿cómo le hace? ¿Por qué su voz se escucha así? Pero te estoy diciendo que yo tenía como seis o siete años. Que no tenía idea de que era un grave, que era un agudo. Claro, porque cuando eres chiquito y si no tienes iniciación musical, pues dices, guau. Pero es que, ¿cómo le hace para llegar a esos sonidos, no? Y realmente fue por mi papá que comencé a estar en la música. Mi hermano y yo, cuando teníamos como 14, 15 años, seguíamos en ese viaje de cantar. Entonces, teníamos artistas favoritos y decíamos, a ver, tú haces la voz de, por ejemplo, de Juanita. Y tú de Juanito, ok, nos dividimos las partes. Sí, ok. Y cantábamos, cantábamos, estábamos en el coro. Cuando estábamos en la secundaria, estábamos en el coro, precisamente. Y teníamos un amigo, un muy buen amigo, que se llama Pablo Fernández, pues con el cual también empezamos a cantar. Y pues, bueno, estamos hablando ahí de secundaria. Y pasó algo muy curioso, porque a los, ¿qué serán? Como a los 17, 18 años, tuve una presentación importante. Porque, bueno, me voy a regresar unos años atrás. Sí tomé clases de canto particulares con una maestra que era muy bella, era muy hermoso ser humano, que me supo llevar hacia la música de una forma muy amable. Más que nada, conociendo mis resonadores, conociendo mi cuerpo, así aún tenía que colocar la voz para que saliera. Y también confiar en mí, porque creo que eso es algo muy importante en todos los artistas. Y es algo del, creo que carecemos muchas veces, no confiamos en nosotros mismos. Y se necesita ese gran apoyo y que es el guía, ¿no? En estar, y yo creo que también en cualquier profesión, una persona que te motive. Y bueno, a ella yo la tengo, de verdad, como, la tengo, le tengo muy, muy buenos recuerdos. Participé en el Festival de Puebla, en el FIP, ya tiene tiempo. Pero yo estaba muy nerviosa, yo nunca había cantado con un pianista, nunca había presentado un escenario tan grande y con tanta gente, moría de nervios. Para ese entonces mi memoria era muy buena y ahorita les platico por qué. Entonces, estaba en el festival, me preparé con un pianista muy bueno. Y mis amigos músicos me decían, es que tranquila, haz trompetillas antes de comenzar, porque eso te va a relajar muchísimo. Si tienes nervios, las trompetillas te van a ayudar. Y yo, ok, va. Hago las trompetillas, todo antes de subir al escenario. Y empiezo a recordar que me dicen, es que para ganar el concurso lo mejor es caminar en todo el escenario. Y yo, todo el escenario está tan grande y solo somos un piano y yo, ¿qué voy a hacer, no? Bueno, pues es mi turno, ¿no? Y canté una canción, ya no me acuerdo, ya tiene mucho tiempo. Era una balada. Y el pianista me acompañó, yo estaba con los nervios encima. Y yo, bueno, pues ni modo, ya estoy en el escenario, pruebo micrófono. Sí, sí, porque también me dieron mis tips, así de, primero checa el micrófono. Bueno, ¿qué tal que no sirve? Comienzo la música y vas a ser el ridículo, ¿no? Y pues, bueno, ya probé el audio y comienzo a cantar. Pero aparte las piernas me temblaban. Y yo, es que no puede ser que las piernas me estén temblando. Pero tengo que concentrarme y la letra y afinarme, ¿no? Entonces fue, para mí fue un momento muy, muy especial y muy único. Porque aprendí a controlarme en el escenario. Saber cómo vas a manejar esos nervios. Y más las piernas. O sea, ¿cómo le haces para controlar que tus piernas te están temblando? Y pues, bueno. Ya pasó ese momento, calmé mis nervios. Sí, caminé por todo el escenario. Dije, yo creo que con esto ya la libré, ¿no? Ya, lo logré. Me dijeron que hiciera eso y ya, ¿no? Y pues, la verdad es que sí, me fue muy bien. Saqué el segundo lugar en ese concurso. Y más que nada me habían comentado que lo que les había gustado era que había utilizado el resonador, el voz de pecho, voz de cabeza. Entonces, pues bueno, ya me dieron como su punto de vista, ¿no? Y a partir de ahí dije, es que sí me quiero dedicar a esto. Tengo que seguir en la música. Me tengo que seguir preparando. Pues, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar en Puebla porque ya tenía que tomar la decisión de me quedo en Puebla o me voy a México o me voy a Timbuktu. ¿Qué hago? Y me acuerdo, mi prima se llama Nur Slim y también es músico. Me escuchó cantar una vez, le abrí su concierto y me dijo, es que prima, ¿qué vas a hacer acá? Tienes que estudiar en otro lugar, tienes que conocer otros escenarios, más gente. Cuando le platico a mi papá, es que me quiero ir a México. Ay, ¿cómo te vas a ir? No, no, ¿cómo crees? Y como niña rebelde, le dije, no, pues, es que no te estoy preguntando, es que me voy a ir. Es más, mis cosas ya están empacadas. Y mi papá así de, ¿es en serio que te vas? Sí, claro. Ya tengo mi, tenía un guardarropas chiquito. Era como de cuatro, cuatro cajones chiquitos, así, de plástico. Y mi maleta. Y yo, pues, es que ya está todo. O sea, me tengo que ir. Ya, había ahorrado. Durante siete, ocho meses ahorré. Y dije, a ver, ¿cuánto cuesta una renta? ¿Cuesta tanto? Bla, bla, bla. Pues, ya tengo lo suficiente para irme. Hasta que mi papá ya vio mis maletas y mi prima estaba con la cajuela abierta. Me dijo, es que hacias en serio. Y yo, sí, es que ya me voy. Y, pues, ya me fui a la casa. Pues, sí, me salí a los 19 años y dije, bueno, pues, ya comienza este viaje. Vamos. Y, pues, bueno, ahí ya me fui a México. Luego estudié en la Escuela de Música DIM y también tomé clases particulares de canto, de armonía, de piano, piano clásico, tres años. Y fue una experiencia muy bonita, el cual me ayudó muchísimo el conocerme. Al haber estudiado piano clásico me dio mucha teoría, pero también llegué a un límite porque lo que yo quería era ser cantante, ¿no? Y dije, a ver, estoy estudiando mucho piano. Y cuando abrí los ojos fue cuando participé con un poeta y me dijeron, a ver, me tienes que acompañar. Y yo, ok, pues, aquí están los acordes. Y yo, bueno, es que ya, ¿ahora qué voy a hacer, no? Si yo toco puras notas, o sea, las partituras. No hay partituras. No, pues, a ver, ahora tienes que crear. Y yo, oh, oh, estoy en un aprieto, ¿no? ¿Qué hago? Porque siempre había sido muy de seguir el método, leer lo que está ahí y de ahí no te salgas, ¿no? Y comienzo a, pues, a darme cuenta que necesito otro tipo de más teoría, ¿no? Y ahí fue cuando me metí a otro tipo de música, a la música popular, porque dije, a ver, clásico es una cosa, popular es otra cosa. Y empecé a tomar clases con otros profesores en la Ciudad de México. De ahí saqué mi primer material discográfico en el 2016. De ahora fue como lo primerito que hice. Comencé a hacer canciones y dije, bueno, ¿cómo se hacen las canciones? Voy a experimentar, ok, sí sé que tiene verso, verso, coro, y puede ser verso, verso y coro. Pero bueno, fueron mis primeros pininos que se llaman Mariposa Tricolor. Ahí yo toqué el piano, estuve a cargo de la dirección. Y Mariposa Tricolor tiene un nombre muy especial porque yo tenía, va a sonar como muy romántico, ¿no? Pero dije, es que tengo que volar. Tengo que comenzar a confiar más en mí, a hacer lo que me gusta y solamente siendo necios es como cuando llegas, ¿no? Y ahora sí que voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo llegas, no? O sea, más bien hay que disfrutar todo este proceso. Uno siempre quiere ser famoso, ¿no? Pero cuando realmente estás haciendo lo que amas, lo que te gusta, te da una satisfacción que de verdad, pues, es que no se compara con nada. Entonces se llama Mariposa Tricolor porque me imaginaba como un capullo. Y dije, ya es momento de volar. Mariposa Tricolor Y me gusta que no te espante en las queridas. Y vuela a cien lugar donde te esperas. Aquí te арico juntos para vivir. Y baila con el aire al compás del corazón sin pensar en que está bien o que está mal. Es que no hay riesgo en la felicidad. De ahí le di un descanso al material discográfico, seguí componiendo, por ahí dije necesito seguir trabajando en mí, en la forma de escribir, en la armonía. Me dio un descanso como de un gran descanso de dos años y me fui a Europa, estuve en Europa unos meses, fueron tres meses, fue Italia, Praga, en Alemania y también ahí pude cantar mi música. Entonces es muy bonito ver cómo la gente de otros países realmente me recibieron muy bien y les gusta también la música mexicana, eso fue algo maravilloso. Porque dije, bueno, es que aquí hablan italiano, cómo voy a llegar a cantar algo en español o es en Alemania, cómo voy a cantar música mexicana o mis canciones, o sea, no le van a entender. O sea, yo estaba acostumbrada a que en México les contaba la historia y esta canción es porque me dejaron, ¿no? Y dije, ya ahora acá, ¿cómo? No es lo mismo. Dije, bueno, música mexicana. Me llevé mi piano precisamente a Alemania. Estaba el piano, llevé mi equipo y comencé a cantar en distintos lugares de Alemania, algunos de Italia. Después de ahí me fui a Canadá y ahí estuve viviendo cuatro años y medio. Y fue, yo creo que el viajar, a mí me cambió muchísimo la forma de ver la música, de apreciar el arte. Aprendí a conocerme como Carolina y como cantante. Porque una cosa es, es muy diferente cuando eres Carolina Slim, que es el nombre artístico, a Carolina, ¿no? Aprendí a estar sola prácticamente en Canadá. Aprendí a relacionarme con otras personas, que no es lo mismo hablar en español que tener otro idioma. Personas que me abrieron las puertas para cantar, para dar clases en academias. Que yo, déjenme comentarles, yo tenía muchísimo miedo de una entrevista de trabajo. Y yo, es que, ¿cómo le voy a hacer? A ver, mi inglés no es tan bueno, este... Bueno, a ver, voy a estudiar todo lo que voy a decir, ¿no? Pero la verdad fueron muy amables en Canadá. Estuve dando clases allá. Clases de canto, clases de piano. Me presenté en distintos festivales. Ay, cambié de instrumento porque antes yo les comentaba que tocaba el piano. Dije, a ver, el piano pesa mucho y es muy complicado transportarlo y más si hay nieve. Porque, pues, los centímetros de nieve son muchísimos. Pueden ser 20, 30 centímetros de nieve. Y llevar arrastrando el teclado, dije, no, vay. No, ahorita no. Y la guitarra, pues, la tomé de un día para otro. Dije, ok, necesito aprender otro instrumento. Ya tengo teoría ahorita en el piano. Vamos a llevarlo a la guitarra, ¿no? Es mucho más práctico. Y comencé a hacer canciones con la guitarra. Y literal comencé desde cero. Dije, pues, si ya lo hice en el piano, ¿por qué en la guitarra? No. Y comencé a estudiar canciones mexicanas, que fue lo que le gustó muchísimo a la gente. Comencé con cinco canciones. Y hay un puente en Canadá. Estuve viviendo en Calgary. Hay un puente, creo que se llama The Peace Bridge, que yo le decía el puente de caramelo porque es rojo y blanco. Y ahí hice algo muy, muy valiente para mí, ¿no? Empecé a cantar en las calles. Y dije, bueno, pues, necesito dinero. Necesito dinero. No, es que si quieres platicar a todo, dirían, oh, qué cosas. Dije, bueno, necesito dinero. Vamos a cantar en las calles. Vamos a ver cómo nos va. Ya me sé cinco canciones. Entonces, y las voy repitiendo, ¿no? Creo que la gente se quede tanto tiempo. Pero claro que necesitas un permiso para cantar en las calles. Entonces, descarga el formato. Sí, porque si no tienes el formato en Canadá, llegan los policías y te multan y a ver qué estás haciendo acá. Tanto, ¿no? Entonces, hice todo lo que se tenía que hacer. El papel. Y ya lo dejaba ahí en la funda de la guitarra. Y ya comencé a cantar. Y dije, bueno, a ver, me canté El Pastor, Cielo Rojo, Malagueña, todas las tradiciones, La Bruja. Y se hizo un círculo muy bonito. Y dije, ay, esto está padrísimo. A la gente le gusta. Oye, creo que por aquí es. Además que me gusta muchísimo la música mexicana. Y, bueno, comencé ya con la guitarra. Me dieron dinero y dije, oye, pues, creo que también está muy bien. Ya me salió para la comida, para el pasaje del tren. Muy bien. O pues, perfecto, ¿no? Fueron muchos detallitos ahí que fueron sumando a este aprendizaje. Tengo 50 dólares. Tengo una semana para buscar muchos lugares para cantar. Y es que yo, en ese momento, dije, no hay otra cosa más que la música. La música fue lo que a mí me ha sacado y me ha salvado de muchas cosas. Así que yo me siento muy agradecida con esto. Siento que es algo muy fiel. Y me iba todos los días a tomarme un café, un café. Y dije, lo tengo que chiquetear porque de aquí tengo que encontrar lugares. Y me quedaba por la tarde, hice una carpeta con todos los festivales que se presentaban en diciembre, en junio, julio, agosto. Y mandé, y mandé, y mandé, y mandé, y mandé, hasta que me empezaron a decir que sí. Y yo, ay, ¿cómo que sí? ¿Es en serio? Oye, pues, está padrísimo. La verdad es que yo soñada porque dije, no, no sabía que podía ser tan fácil, ¿no? Bueno, siempre hay que esperar un no, ¿no?, de respuesta. Ya si te llega un sí, pues, qué padre. Y, pues, estuve en el festival de Ocotox, en el Mexifest, Fiestaval. Estuve, le abrí concierto también a Lila Downs en estudio de él. Ahora sí, ¿cómo llegué a México? México, pues, adivinen, porque por la pandemia, pues, por la pandemia todo iba muy bien. Además, yo ya trabajaba en un colegio, trabajé en un Montessori, les daba clases a los niños. Esto iba increíble. Yo dije, ya de aquí, canadiense, ya la nacionalidad, ya me quedé. Y la verdad es que me gustó mucho vivir allá. Conocí a muchos latinos que, entre todos, hicimos muy buena mancuerna, nos ayudamos. Y todavía los recuerdo muchísimo y les he comentado que los voy a visitar y, claro, que lo voy a hacer. Pero, regresando un poquito al tema de la pandemia, qué fue lo que pasó. Bueno, estaba dando las clases de Montessori, trabajé con niños chiquitos de preescolar. Era puro preescolar y maternal, maternal y preescolar. Estuve dos años trabajando ahí hasta que llegó la pandemia. Y, de repente, pues, tuve un problema con mis papeles, con el abogado y, pues, pandemia. Y yo, oh, oh. Y ahora, ¿cómo voy a pagar mi departamento? Pandemia, ya no tengo papeles. Y yo, oh, no. Y, pues, bueno, a seguirle con la música. Por eso les comento que también me ha sacado de momentos muy difíciles. Han pasado como dos veces que la música es como mi salvavidas, ¿no? La música siempre es muy fiel ante todos los problemas, ¿no? Y, pues, he tenido mis altas y mis bajas en estos periodos. Tengo distintos proyectos actualmente. Tengo uno con un compañero que se llama Will, que cantamos música en inglés, en español. Son como boleros, música de jazz, bossa nova. Y con otro gran amigo que también se llama Eric Castorga y es un concepto mexicano. Cualquier tipo de arte es muy bonito, pero sí implica creer muchísimo en ti misma. Y creo que eso es lo más importante, que creas en ti. Seas escritor, seas músico, cualquier obra de arte, necesitas creer en ti. Y creo que eso es todo, ¿no? Y hay que dejar un poquito ese concepto de querer la fama y de querer dinero. Porque hay algo que de verdad no se puede comprar, que es la felicidad que te está brindando tu arte. O sea, el mejor momento para mí es cuando estoy creando. Y, claro, también cuando lo comparto en el escenario y hay esta relación entre el público y con nosotros. Es, pues sí, es muy bonito. Pero confianza, creo que eso es lo que les quiero compartir para todos los que estén en el arte. Confíen en ustedes. La música, un estilo de vida, lo podría decir, una forma de vivir, es, pues es que es parte de mí. Soy muy feliz, a pesar de ser, porque también soy pedagoga, tengo otra carrera. Soy pedagoga, imparto clases de inglés y de música. Y el cantar fines de semana, tener fechas, es como si me dieran gasolina y soy otra persona. Y digo, es que, oh, aquí es, ¿no? No matter how long my knees are on the floor, so keep in mind all the sacrifices I can to keep you by my side, to keep you from walking out the door. Because there'll be no sunlight, if I lose you, baby, there'll be no clear skies, if I lose you, baby, and just like the clouds.